En el Festival Anual de Caballos en Japón, inspirado en las batallas de samuráis, reportaron que dos animales murieron y más de 100 sufrieron una insolación por el calor extremo. Japón registró este año la temperatura media más alta en 100 años, con 35 grados centígrados durante la celebración de esta fiesta en la prefectura de Fukushima. Al menos 111 caballos, además de decenas de asistentes, necesitaron tratamiento por golpes de calor y dos de los animales murieron. El evento anual celebrado entre el 29 y el 31 de julio contó con más de 400 participantes vestidos como guerreros samuráis que simulaban luchar a los lomos de un caballo. Más de 120.000 personas acudieron a ver el espectáculo. Un miembro del Comité Ejecutivo del Festival dijo a la prensa que discutirán cambiar las fechas a un periodo del año menos caluroso. Gracias por ver el video.